Primavera con perfume de mil flores Con perfume de mil flores Ya llegó la primavera con perfume de mil flores Ya llegó la primavera con perfume de mil flores Con perfume de mil flores Espirales revolantes y lunares a contra de mil flores Espirales revolantes y lunares a contra de mil flores A la feria de Sevilla para ir de maravilla Y bailar por R.A. Viste perejita, lirita, como te viste roja ¡Ata! 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 ¡Ata, chao! ¡Ata, chao! En mi mente llevo mi rocío, en mi corazón las ferias, pa' bailar por sevillanas, y en mi cuerpo un vestido de rata, pa' vestirme de gitana. La vi gente rocío me ha preguntado que de dónde es mi vestido, que de dónde es mi vestido. Que de dónde es mi vestido, pa' ponerle a su traje de pastor a las enaguas como el mío, pa' ponerle a su traje de pastor a las enaguas como el mío. A la fella de Sevilla, para ir de maravilla, y bailar por el real, viste breves y caritas, como te dijiste Roa. A la fella de Sevilla, para ir de maravilla, y bailar por el real, viste breves y caritas, como te dijiste Roa. En mi mente llevo mi rocío, en mi corazón las ferias, pa' bailar por sevillanas, y en mi cuerpo un vestido de rata, pa' vestirme de gitana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!